Nosotros estamos invitando a toda la comunidad a un evento que organiza el Instituto Avanza y las tres escuelas especiales de Bahía Blanca del Estado, en el cual invitamos a un recital solidario, la cantante es Mijal, y el evento se va a realizar el día 30 de agosto a las 19 horas en Colón 80. La entrada es un elemento de limpieza, estamos recaudando elementos de limpieza para las tres escuelas especiales de Bahía. ¿Por qué necesitan elementos de limpieza? Mijal viene haciendo recitales todos los años, esto ya se hace hace bastante tiempo, y vamos viendo las necesidades de las escuelas, de acuerdo a qué necesidades lo que solicitamos. Este año creemos que los artículos de limpieza es lo que más necesitamos, así que apuntamos a eso. ¿Cómo han tomado esta iniciativa? ¿Como madre de una alumna? ¿Cuál ha sido la expectativa? Con ganas, porque es para los chicos especiales y para toda la comunidad que ayude también. Es necesario también que los chicos tengan sus cosas y puedan ir con ganas a la escuela y hacer las cosas como tienen que ser. O sea, los chicos, más que nada por los chicos, hacerlo por los chicos. Como mamá lo hago. Claro, está bueno que los padres se comprometan también en esta cruzada. Sí, se comprometan, sí, es lo más importante. Y yo sé que la comunidad también apoya todo esto. En el caso de ustedes, como padres de los alumnos, es porque buscan obviamente la mejor situación para la educación de sus hijos. Sí, sí, eso es muy importante. Bueno, ¿van cambiando las necesidades, como decía recién la docente, de las instituciones? Sí, o sea, hoy estamos tratando de hacer lo que es artículo de limpieza, que es lo más esencial para las escuelas. Para todas las escuelas, son tres escuelas, no es una sola. Y en general faltan artículos de limpieza. Sí, en general falta eso. Es lo más importante. Bueno, ¿la convocatoria entonces para cuándo es? La convocatoria es para el domingo 30 de agosto, este domingo, a las 19 horas, en Colón 80, y la entrada, un artículo de limpieza. Además destacamos a aquella persona que por ahí no se puede acercar, más allá de que es abierto a toda la comunidad, pueden ir con sus familias, con quien quieran. Aquellos que quieren realizar una donación de manera particular, en todas las escuelas especiales también tenemos cajas y pueden llevar las donaciones allí. Bueno, y la particularidad también de la convocatoria que representa a Mijal, ¿no? Que es una artista muy reconocida. Sí, y todos los años hemos tenido, años anteriores, muchísima repercusión, hemos tenido muy buenos resultados, así que por eso se sigue haciendo.